Pues eso es bueno chavacos, como pueden leer en el título del video, el día de hoy Efra y yo vamos a tener una sesión de fotos de San Valentín Que de hecho es nuestra primera foto, siendo novios, de hecho es la primera foto que nos vamos a tomar en toda la vida porque nunca nos hemos tomado fotos Y pues nada, entonces aquí está el primer modelito, no les voy a enseñar todo el modelito para que lo vean en las fotos que vamos a subir en Insta Y pues nada chavacos, espero que se queden aquí, ahorita voy a ir a buscar a Efra para que también les platique más o menos de lo que se va a tratar este videito Y pues nada, espero que les guste y que danse viéndolo Estamos de regreso Estamos de regreso Están lazos y regaños, están por despedernos Están listos para esto Que venga el perreo Chavacita, quita esa música por favor Ay mami Y pues bueno chavacos, aquí seguimos tomando fotos y pues nada, espero que les guste esta sesión Recuerden que las fotos van a estar disponibles en Insta Ahorita me van a tocar las fotos que me voy a tomar con Efra, así que estoy muy al pendiente de este video ¿Qué es lo que se va haciendo ahorita? Cuéntanos Pues son las fotos para la chamaca, para la sesión de San Valentín con su nuevo novio Efraín Están siguiendo unas fotos un poco medio sensuales, como con una temática de ángel, de cupido Y van a quedar muy padres, luego se las mostramos Y pues bueno chavacos, aquí seguimos en la sesión de fotos y vean quién llegó ¡Hole! ¡Hole chulas! ¿Cómo están? Yo soy Queen y sean bienvenidos No, no es cierto Y también tenemos a... El rostro más bello de Leraldo Con la voz y la presencia de la señora Wendy Zulka Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Y pues bueno, aquí ya saben que nosotros siempre nos divertimos haciendo este tipo de cosas Y pues nada chamacos, es mejor hacerlas en amigos y estar divertidos, ok Todo el día han estado aquí platicando Y pues bueno chamacos, aquí estamos con Efraín ¿Qué onda? ¿Estás listo? Listísimo, ya siempre ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Cuéntanos Voy a hacer cupido Ah muy bien Si uno, una que otra se enamora por allá, uno que otra se enamora por allá, ya saben quién fue Ah muy bien, vas a enamorar a mucha gente Pues no sé, cupido eso se dedica ¿no? Ya me voy a empezar a poner celosa ¿eh? No, yo digo cupido es que la otra gente se enamore Bueno, oye ¿vas a subir fotos en tu perfil o no? No sé, que digan, ¿qué dicen los chamacos? ¿Subimos fotos o no subimos fotos? ¿Quién sabe? A lo mejor para este día ya están las fotos arriba Pues entonces vayan a mi perfil como Efra Félix y descubran si subí foto o no subí foto Perfecto ¿Algo más que quieras decir? ¿Listos? Pues bien, muy buenas Y pues bueno chamacos, ya llegó el momento esperado de este video Ahora sí me voy a tomar fotos con este cupido angelote Y pues nada, ¿qué tal les parece mi cupido en el día de hoy? Que tras mucho aceite, hasta el guate me corrió, oye Y pues nada, comenten qué les parece este bello cupido chamacos Y pues nada, estamos a punto de iniciar las fotos en mi pareja Y pues bueno chamacos, ya estamos en el segundo cambio de vestuario Y pues como pueden ver, me puse una peluca, pelirroja para vivir la fantasía Pelirroja, y pues nada, este es el segundo vestuario, el segundo outfit, el segundo ovni Y pues ahorita vamos a estar entre las nubes, en el cielo Ya quiero que vean estas fotos terminadas también, así que no se olviden que también van a estar disponibles en Insta No sé qué día vayan a salir, para las que vieron no sé qué día vayan a salir Pero ustedes esperenlo, ¿de acuerdo? Y pues bueno chamacos, aquí estamos en la segunda sesión de fotos en el segundo outfit Y pues nada, estoy muy contenta, estoy muy emocionada Y también me encanta cómo me veo con el cabello rojo Así que espero que a ustedes también les guste Si les gusta cómo me veo con el cabello rojo Y les gustaría que sí me cambiara el look de verdad Y no fuera solamente una peluca Denle like a este video Y pues boom, y mucho más porque ya estamos en el cuarto El cuarto look del cuarto outfit No grabé el tercero porque se me olvidó Y porque tiré muy poquitas fotos con ese outfit Pero ya nos cambiamos a este cuarto outfit No sé cuántos nos vengan Pero pues nada, espero que sigan al pendiente Esta foto me sorprendió Eduardo Que es el fotógrafo No me había dicho nada de esta foto Pero pues vamos a ver qué pasa y cómo queda Y pues bueno chamacos Ya hemos finalizado con esta sesión de fotos Creo que ya son como las 2 o 3 de la mañana No sé, se me fue el tiempo súper rápido 3.45 Está triste No sé si las 4 Entonces chamacos pues nada Me siento súper cansada Pero de verdad las fotos quedaron increíbles Muchísimas gracias a Lalito Muchísimas gracias Eduardo Muchísimas gracias Alexis Para ayudarnos el día de hoy A que todo quedara muy bien la verdad Y pues nada, esperen las fotos No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Por allá estaremos compartiendo las fotos Él es Efra Félix Yo soy La Chamaca Y nos pueden encontrar como Fontes Show En todas las redes sociales Muchísimas gracias por haber visto este video Si les gustó denle manita arriba Si quieren ver más videos como este Comenten aquí abajo Y pues nada chamacos Muchísimas gracias por habernos visto ¿Te gustó este video Efra? Me encantó Perfecto chamacos Muchísimas gracias Nos vemos pronto Bye 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 bye